Para mí, durante toda mi vida, yo trataba a la orquídea como una mujer, como una dama. Si tú le das a una mujer las condiciones que ella quiere, tú puedes estar seguro durante toda tu vida que tú vas a tener una buena familia. Igual es con la orquídea. La persona que vive en el apartamento tiene que tener pendiente la cantidad de iluminación, con un sol directo que le incida sobre su ventanal o jardín que tenga, por ejemplo, en el caso particular, el apartamento. En una casa tienes más cómo jugar con el tipo de plan. Las limitaciones son menores. Por eso entonces la persona que vive en un apartamento tiene que, dicho así, llevar y aceptar los consejos que, por ejemplo, una persona que propaga orquídeas de irse, mira, es cómo es tu casa con otro apartamento. O sea, la vas a colocar en un sitio de baja iluminación. Entonces, si vas a, si tienes una parte de tu apartamento que es de baja iluminación, tienes que comprar o adquirir plantas que sean de baja iluminosidad. Primero, que las orquídeas comen igual que el ser humano. O sea, toman agua, se alimentan, toman vitaminas y tienen que cuidarla.